El día de hoy nos acompaña el agente del consejo de administración dos mil veintitrés dos mil veinticuatro Quiero pedirles un fuerte aplauso para ellos, que nos acompañen también en las mesas esta mañana Nuestro buen amigo de hace muchos años, licenciado Eduardo Castañón Ruiz Licenciado Cascicano Salinas Rojas, tercer vocal El arquitecto Luis Abuelto Manso López, cuarto vocal El ingeniero Héctor Gabriela Luis López, octava vocal El licenciado Alejandro Aguilar Oseguera, comisario del consejo de administración Un reconocimiento muy especial también y la bienvenida, yo creo que uno de los aplausos más fuertes sin duda será para él Toda una institución en el atletismo no solo de San Luis Porto Cien, sino de México Ex-olímpico, gran maestro de la gran disciplina de caminata Me refiero, y tengo el honor de ser su amigo desde hace muchos años Al profesor Eladio Campos, además de Quisar de Nacer Honora que el honor merece Vamos a escuchar el mensaje de bienvenida por parte del presidente del consejo de administración Licenciado Pablo Guilich Martínez Solís Gracias, buenos días Primero agradezco a nuestros invitados A Carla, en representación de nuestro señor gobernador En representación de nuestro presidente municipal Y a invitados a nuestra princesa, gracias a nuestros patrocinadores Y a ustedes medios de comunicación Estamos infinitamente agradecidos porque sin ustedes y la difusión que hacen a este evento No sería el éxito que tenemos pensado este año Saben que este, su club Loma Racket Les da la más cordial invitación y bienvenida a todos sus eventos Y este es un gran evento que el director desde el año pasado de esta carrera Fue un éxito, esperamos este Tener el éxito que no nos lo esperamos Es un éxito que con el trabajo de Gerencia de Deportes Y todo su personal y las comisiones lo llevamos en cambio En verdad agradezco que estén el día de hoy con nosotros Y gracias por su apoyo Esta es su casa y deseos todos ustedes bienvenidos Muchas gracias al presidente del consejo de administración De Loma Racket Club A continuación escuchamos el mensaje de nuestra directora del Instituto Fotocinio de Cultura Física y Deporte La licenciada Carla Hernández Sánchez Muy buenos días Para nosotros como Instituto Fotocinio de Cultura Física y Deporte Es un gusto estar en el año de hoy en esta presentación de esta carrera Esta carrera de gran tradición Aposicionada aquí en San Luis Potocinio Y compartirlos que para nuestro gobernador Ricardo Gallardo Es muy importante que se promueva el deporte Que apoyemos y fucemos este tipo de carreras Que van a hacer toda una gran tradición aquí Con los 15 casos Sabemos que va a ser todo un éxito Y pues estamos listos para la carrera con ustedes Así que muchas gracias y felicidades Muchas gracias Por parte de la subdirección del Deporte Municipal Y representando a Luis Fernando Alonso Molina Director de esta dependencia Escuchamos al licenciado Hugo Guerrero Moreno Subdirector Gracias Buenos días Y gracias a los medios de comunicación que nos acompañan También a Pablo y a todo el comité organizador de esta carrera Como dijo la directora del Poder Es de gran tradición en la capital Y de nuestra parte no queda más que Que están muy agradecidos por hacernos parte de ella Y nada Desearles mucho éxito Gracias Muchísimas gracias Vamos a los detalles más importantes De la convocatoria para la carrera Lomas 15K Y 7.5K Para ello vamos a pedir Que estos detalles nos los dé a conocer El licenciado Hugo Javier Sarraña Rodríguez Director de la vigésimo novena edición de la carrera Lomas Buenos días Buenos días a todos y a todas Buenos días Gracias por estar aquí presentes En medios de comunicación Patrocinadores Como indicó nuestro presidente del Consejo de Administración Sin esa difusión que ustedes dan a nuestro evento No sería posible llevarlo a cabo La carrera tendrá verificativo el día 30 de abril a las 8 de la mañana Aquí a las puertas del club Tendremos las dos modalidades de 15 kilómetros y 7.5 Y nuestro evento infantil de 2 kilómetros Las discusiones están abiertas Continúan hasta el día 15 de abril Con un posto de 350 pesos Y de 15 a 30 de abril 400 pesos Esperemos que todos se animen a participar Que ven que también es un evento familiar Respecto a la carrera de voluntas El año pasado fue todo un éxito Vimos como familias Acompanadas con sus hijos Con sus hijos menores Estuvieron participando Tendremos también La Durante el recorrido Les contaremos con Todas las medidas de seguridad Y apoyo Para que ustedes puedan participar Y todo el mundo En este momento Van a pasar La playera La medalla Alusivas a la carrera Si nos acompañan A los jovencitos Los jueces Se amigas Las servicios Despertaron Temprano Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Jajaja Jajaja ¡Gracias! 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 En esta ocasión les comento, nosotros sí tenemos buena premiación en lo que es este evento de marcha olímpica para varias categorías. La categoría libre hasta 39 años, después sigue la categoría de 40 a 49 años, 50 a 60 años y también 70 y más, varonil y femenil. Eso es muy importante porque pocas carreras manejan premiación económica, eso es importante. El costo de la carrera es 350 hasta el 16 de abril, después sube a 400 pesos el costo de la carrera. Las inscripciones son aquí en Loma Raquel, en el horario de atención y servicio al público general. esperamos contar con la participación, la carrera abierta, siempre ha sido de corte internacional porque tenemos mucha participación de gente de fuera, de gente regional e internacional. esperamos que siga siendo el caso. Los esperamos a todos, la invitación es abierta para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. coulda mismo evento atlético. En primer lugar al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al H A requesting agrietamiento de San Luis Potosí. Arca Continental de Vividas Mundiales, a las cervezas Cortiño Montezuma, a Apansi, Grupo Tres Naciones, Lácteos y Helado San Miguel, Industrias Pecuarias Valdés, La Correa de Día Pública Nº 5, La Cafetería del Dono's Market Club, Cerro Quebrado, Grupo Constructor, Oliflein, BH, London Hall, Fabricados, Parque Industrial Pueblo Viejo y Cáñez, El Sabor Ganador. También de manera muy especial queremos agradecer tanto a las autoridades que nos han acompañado esta mañana como a los medios de comunicación, de muchos medios que nos acompañan el día de hoy, a todos nuestros patrocinadores, a todos nuestros invitados especiales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a pedirle a nuestro presidio que se ponga de pie para una falla de la fe oficial, si son tan amables, que los compañeros de los medios...